Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que organizamos desde Impact Hub junto con Experience Ahead, miembros de nuestra comunidad de Picasso. Estamos encantadas de poder compartir con vosotros y con vosotras una semana más este espacio. Nos presentamos, yo soy Paula Beltrán, responsable de comunidad de nuestro espacio de Picasso, y además de, por supuesto, Pilar y Mónica de Experience Ahead, nos acompaña hoy también Magenta Castillo, responsable de eventos de Impact Hub Prosperidad. Hoy estaremos compartiendo la cuarta parte de este ciclo de sesiones y, antes de nada, vamos a lanzar una pregunta para saber si habéis asistido a sesiones anteriores. Vale. Veo que muchos de vosotros y vosotras no asististe a esas sesiones anteriores. Bueno, Pilar y Mónica se van a presentar, así que sin problema. Esta sesión, que es parte de un ciclo de cinco sesiones que estamos haciendo con Experience Ahead, se llama Formalízate en tu idea. Y en ella, Experience Ahead nos darán pistas sobre cómo adaptarnos al mercado y conseguir clientes durante la reinvención. Durante la sesión, si tenéis preguntas, podéis irlas escribiendo en el chat y al final de la sesión las recuperaremos para que las respondan las expertas. Y con esto os dejamos ya, con Experience Ahead. Adelante, Pilar Trucios y Mónica Pérez Hurtado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Perdonadme porque voy a compartir la pantalla lo primero. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, pues gracias por venir a este webinar. Gracias a Elinpa Hub también por acogernos y por permitirnos compartir con vosotros todo este tema de la reinvención profesional. Siento por los que habéis asistido a otras porque llevamos ya cuatro sesiones y ya estarán hartos de ver nuestra presentación inicial. Pero para los que no nos conozcáis, súper brevemente, el primer día ya nos presentamos de manera un poco más extensa. Pero por lo menos para que nos situéis. Yo soy Pilar Trucios, soy periodista de profesión. He estado más, casi, bueno, 18 años en medios de comunicación. Sobre todo en el grupo de Recoletos. Soy unidad editorial y fui subdirectora del diario Expansión. De ahí, bueno, pues luego decidí reinventarme después de hacer el MBA del IES. Y estuve trabajando para compañías como Lazar, MB Capital Advisor o Vega Sicilia. Y estuve también como directora general de comunicación y marca en Bankia. Después de ahí decidí irme a Estados Unidos para ver todo el mundo digital en el año 2012. Que parece que está ahí al lado, pero realmente en el 2012 prácticamente en España no se hablaba mucho de toda la digitalización que hablamos hoy en día. O sea, bueno, he estado cinco años después de volver de Estados Unidos en una escuela de negocios digital formando directivos. Y en un momento determinado me di cuenta que la mayoría de los directivos que pasaban por allí venían en transición de carrera. Y lo que les pasaba es que no sabían un poco qué hacer con su vida de aquí en adelante. Este fue un poco mi caso cuando yo me fui a Estados Unidos. Veía 25 años de carrera profesional por detrás, veía otros 25 por delante. Y pensaba, con lo que sé, no voy a aguantar otros 25 años. Bueno, pues después de todo ese tiempo decidí también vender mi participación en la escuela de negocios digital. Y me fui de nuevo a Estados Unidos, a Silicon Valley. Donde tuve la suerte de ver muchas más cosas que se estaban haciendo y que hacían todos los emprendedores en el ámbito digital. A mi vuelta, bueno, pues coincidí con Mónica con la que, bueno, nos habíamos conocido tiempo antes y no nos habíamos vuelto a ver. Y bueno, pues al final decidimos entre las dos hacer algo que era ayudar a los profesionales a reinventarse. Tanto Mónica como yo nos hemos reinventado muchísimas veces en nuestra vida. Y nos gusta, de alguna manera, poder ayudar, no solo a directivos, sino también a profesionales. Porque, de alguna manera, en mi caso, por ejemplo, yo he sido una de las cosas que he hecho, yo digo siempre, que es mi voluntariado. Pero, bueno, llevaba el área de expansión de empleo en Recoletos. Y, bueno, pues desde entonces veo a muchísimos profesionales que me vienen a ver para que les eche una mano o pedirme consejos sobre qué pueden hacer con su carrera. Y la verdad es que he aprendido muchísimo de todos esos profesionales. Y es lo que hoy sigo haciendo en nuestro nuevo proyecto que es Experience Ahead junto con Mónica. Bueno, yo me presento brevemente también. Yo estudié Derecho y, bueno, pues me di cuenta de que lo que me apasionaba realmente era la gestión del talento. Hice luego un MBA y ya empecé a trabajar en consultoría de recursos humanos en una multinacional americana que es G Group. Haciendo proyectos en grandes compañías para medir el talento de profesionales y directivos. Pues también el clima organizativo. Bueno, y después de esta época fui directiva de varias compañías, de una farmacéutica en la parte de estrategia, Pfizer. Después fui directora del área de grandes, perdón, directora de selección de Barclays. Estuve unos años también en Headhunting. Fui directora del área de grandes clientes de Fremap y tuve una experiencia emprendedora en el año 2009, justo en plena crisis. Monté una compañía que era una consultora de implantación de la estrategia a través de las personas en España y en Argentina. Después de esta época tuve mi primer contacto con el mundo digital. Fui directora de recursos humanos de una startup tecnológica que llevaba la recarga del vehículo eléctrico, conectividad Wi-Fi y eficiencia energética de los edificios. Allí conocí perfiles muy diferentes, más digitales, muy interesantes. Y después de una última época en Headhunting, que para mí fue muy clarificadora, en 2014, pues porque me di cuenta de que la empleabilidad había cambiado muchísimo, que la forma de llegar a las oportunidades había variado una barbaridad y que había que enfocar el trabajo, las carreras de forma muy distinta, pues me decidí a digitalizarme. Hice varios programas en una escuela de negocios en The Valley. Allí volví a coincidir con Pilar, que ya nos habíamos conocido hace muchos años, al principio, en mi etapa de G-Group y la suya de expansión y empleo. Y bueno, pues después de formarme en digital, pues empecé a ver un poco que el entorno había cambiado una barbaridad, que el contexto estaba en transformación y que era necesario cambiar el mindset de muchos profesionales. Y entonces me decidí a desarrollar un programa de mentoring enfocado a eso, ayudar a los profesionales a encontrar su hueco en este nuevo mundo en transformación, a capitalizar su experiencia anterior, pero enfocándola hacia nuevos retos. Y bueno, pues ese estuvo bastante éxito, fue muy bien. Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a hablar con Pilar, porque yo lo que quería era hacerlo grande, era pues ayudar un poquito más, no solamente a centrarse, sino también a que cada uno desarrollara su proyecto por cuenta propia y saliera con el proyecto debajo del brazo. Y eso es a lo que nos hemos dedicado en Experience Ahead, que este fue el mínimo producto viable de Experience Ahead. Además de una última etapa en la que estamos también Pilar y yo en el ecosistema emprendedor e inversor, en una asociación que pretende invertir, como invertimos como Business Angels, en proyectos de startups en las que haya presencia femenina también, para promover el liderazgo femenino. Bueno, pues ya sin más, os contamos un poco lo que hacemos en Experience Ahead brevemente, que básicamente es ayudar a los profesionales a despejar su futuro. y esto lo hacemos, pues os vamos a hablar de dos programas, fundamentalmente. El primero de ellos, el primero es el Plan X, pues el propósito del Plan X es ayudar a profesionales de 45, entre 45 y 60 años, a crear su segunda carrera profesional, por cuenta propia. Y luego tenemos también, abordamos un otro colectivo, que es de alrededor de 40, en el que ayudamos a los profesionales a cambiar su mindset y enfocarse al futuro. Y otros, alrededor de 30, que bueno, pues este siempre decimos, que es a la gente que ha hecho la carrera de forma reciente, que empieza una trayectoria y se da cuenta de que eso no es lo que quería, porque básicamente muchos de ellos se han enfocado a un poco lo que pensaban sus padres, que era mejor para ellos, pero que lógicamente hemos cambiado muchísimo las generaciones y ahora quieren otras cosas, ¿no? Desarrollarse de otra manera. Entonces, os voy a hablar en primer lugar del Plan X, que ahora se ha convertido en Plan X Stream, porque tenemos una versión que está ahora funcionando, empezamos la semana pasada, pues para conseguir reinventarse por cuenta propia. Entonces, este Plan X Stream, pues básicamente tiene en cuenta, o sea, tiene tres impactos, ¿no? El primero de ellos son contenidos, contenidos, pues para ayudar a entender este mundo en transformación y ver cómo las tecnologías exponenciales están impactando en los diferentes modelos de negocio y haciendo que se disrumpan todos estos negocios y creando oportunidades nuevas, pero para las que hay que estar preparados y hay que saberse enfocar. Luego también, entonces, ayudamos enseñando estos contenidos nuevos, ¿no? Luego también, hacemos un viaje de mentoring con cada alumno en el cual, desde el interior de sí mismo, conociéndose muy bien y aplicando herramientas predictivas para medir la personalidad, la motivación, las competencias y gestionar los miedos, desde ahí, desde el interior de uno mismo, desde lo que te gusta y lo que te apasiona, pues les ayudamos a fijar su objetivo profesional que encaje con este nuevo mundo, a desarrollar su propuesta de valor, hacer un plan de acción para llegar a los clientes y trabajar su marca personal para ayudarles a presentarse, ¿no?, en este entorno. Y luego, el tercer impacto son las experiencias. Pilar y yo nos hemos reinventado muchas veces y nos hubiera encantado en todas estas reinvenciones, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, contar con referencias de gente que ya lo había hecho, ¿no? Nos hubiera encantado tenerlo, ¿no? Entonces, aquí en este programa, pues ahí tenemos un equipo de 32 profesores, mentores y ponentes que cuentan pues cómo ellos han pasado de trabajar en el mundo corporativo a hacer un proyecto por cuenta propia y proyectos exitosos y pues cuentan un poco por las fases que han pasado, cómo lo han conseguido, qué pruebas han hecho antes, en qué se han equivocado, que eso siempre aporta muchísimo, ¿no? Pues esto es el plan X Stream, que es en tres meses, pues, diseñar tu segunda carrera profesional. Y ya el último, que está en el horno, lo vamos a lanzar el día 12 de junio, es el plan C, ¿no? Que es para ayudar ahora mismo, con esta situación en la que estamos, un poco confusa, ¿no? Y de muchísima incertidumbre, pues muchos de nosotros no sabemos por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos si seguir donde estamos y plantearte un nuevo reto en otra compañía o si diseñar un proyecto por cuenta propia. Pues este plan es un plan en el cual, pues analizando el perfil de cada profesional, trabajando su marca, pensando, analizando las tendencias, ¿no? Y viendo dónde encaja cada perfil en esas tendencias y haciendo un plan de acción muy concreto, cada profesional acaba el plan en cinco semanas, es cinco días, cuatro horas, ¿no? Y de la mano de un mentor también individual, pues ayudamos a que ellos diseñen, hagan su plan de acción para continuar su carrera y decidan qué camino elegir. Pues esto es básicamente lo que hacemos nosotras y ahora ya os dejo con Pilar, que os va a contar un poco las claves de la reinvención. Pues nos metemos en materia y, bueno, pues empezar. Los días anteriores hemos comentado algunas de las diez claves para reinventarte por cuenta propia. Para los que no habéis estado, os las voy a comentar para que de repente nos, porque cada semana nos estamos centrando en dos, esta semana ya nos centraremos en las dos penúltimas y la próxima semana en las dos últimas. Pero vamos a repasar todas para que los que no habéis estado, por lo menos, no os perdáis. La primera fase de esa reinvención, ¿vale?, por cuenta propia, es pasa el duelo, ¿vale?, importante. Una cosa muy importante es que al final realmente el duelo se pasa, unos tardan más, otros menos, pero siempre hay luz al final del túnel. Lo segundo es sitúate, ¿vale? El mundo por cuenta propia no tiene nada que ver por cuenta ajena, a veces es duro, pero es verdad que cuando uno llega a la cuenta propia muchas veces no quiere devolver atrás, ¿no? Pero es importante situarse porque al final en la cuenta propia uno se lo hace prácticamente todo. Pasa de a lo mejor haber tenido muchos recursos dentro de una propia compañía, haya tenido secretaria o no haya tenido, o equipos, pero luego cuando uno está por cuenta propia al final ve que tiene que atender a todo y es mucho. Lo siguiente es pararse y pensar, ¿no? Muchos de nosotros no nos hemos parado, profesionalmente hablando durante muchos años, a ver qué realmente nos gustaba y a qué realmente queríamos dedicarnos. Normalmente hemos ido un trabajo detrás de otro que era lo que nos iba surgiendo y dentro de lo que iba surgiendo pues lo que mejor me parecía, ¿no? Pero nunca hemos hecho esa introspección de decir, oye, realmente yo, o sea, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y realmente qué es lo que me hace feliz, no? Entonces ese para y piensa es muy importante. Lo siguiente es elevar la mirada. Hoy no sirve para así pensar si no vemos un poco el futuro y lo que viene, porque no tiene nada que ver el futuro, o sea, lo que hemos vivido hasta ahora con el futuro que viene y más porque está cambiando a un ritmo vertiginoso, con lo cual es muy importante que independientemente que nos fijemos en todo lo que hemos hecho durante muchos años, realmente estemos proyectados si es qué es lo que va a venir, ¿no? Y en eso qué es lo que va a venir es dónde me puedo situar. Lo siguiente es descubrir esa necesidad. Una de las cosas importantísimas para montarse por cuenta propia y os diría que también por cuenta ajena, es decir, si la necesidad no existe, o sea, no tenemos negocio y cuando hablamos de necesidad nos referimos a que estés resolviendo un problema o que hay una necesidad real, no algo que yo me invento, sino algo por lo que la gente está dispuesta a pagar. Hay necesidades por las que la gente no está dispuesta a pagar, pues eso no nos sirve como negocio. Entonces es importante, y se os diría de las 10 claves, siempre decimos al final que esta es una de las claves, es decir, la gente fracasa muchas veces porque realmente piensa algo para, o sea, que no es una necesidad real en el mercado o a lo mejor no es un problema que la gente quiera resolver. Bueno, pues él lo ve, o sea, tú lo puedes ver como un problema, pero si eso no lo ve mucha gente que esté dispuesta a pagar, al final ahí no tienes negocio. Lo siguiente y más importante también junto con el descubre la necesidad es poner foco. Uno de los errores mayores que le pasa a casi todos los profesionales que intentan ponerse por cuenta propia es que, y sobre todo, cuando esos profesionales tienen una edad determinada, es que al final si no pones foco te diluyes y hablamos la semana pasada de esto, al final te acabas diluyendo entre las cosas que van viniendo. Es muy costoso poner foco y es muy costoso no irse del camino que uno se ha trazado. Entonces, en cuanto amigos nos empiezan a hablar por un lado, nos empiezan a hablar por otro, pues realmente yo me empiezo a despistar y al final no pongo foco en lo importante y eso es lo que a la mayoría de los profesionales les hace no monetizar el camino que han elegido. No es tanto el que a lo mejor la idea no sea buena como que no he puesto el foco necesario y al final me despisto con muchas cosas y acabo por no monetizar ninguna. Hoy, no me voy a detener aquí porque hoy las dos claves que vamos a ver en detalle son pregunta y pivota y otra clave es ampliar el network. Estas son las dos cosas en las que nos vamos a centrar en el día de hoy y la próxima semana nos centraremos en el darte a conocer en ese exponer la marca y en qué es lo más importante el concentrarte ¿vale? Cuando tienes un trabajo por cuenta propia es en ese 80% ventas en ese 20% producto. Entonces, si os parece empezamos, Mónica, con la parte de pregunta y pivota. Cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en el chat o si queréis pues levantáis la mano directamente o nos preguntáis y encantados de responderos. Vale, bueno, pues empezamos hoy con pregunta y pivota. Los que estuvisteis en la sesión anterior partimos de la propuesta de valor. Si recordáis, hablamos de la propuesta de valor y de una vez que tienes ya has descubierto la necesidad, haces la propuesta de valor y eliges tu target de clientes pues ahí llega el momento hasta ahora es todo teoría, ¿no? O sea, pues tú has desarrollado algo, tú piensas que hay una necesidad, tú desarrollas una propuesta para cubrir esa necesidad pero en realidad lo que te interesa ahora y lo que importa es encontrar el market fit. Es decir, es ver si eso que tú has pensado que es la forma de cubrir la necesidad que tiene tu target de clientes es así. Entonces, ¿qué pasos vamos a dar ahora para comprobar ese market fit? ¿Vale? Si lo que nosotros hemos propuesto realmente tiene mercado encaja y el público objetivo considera que es de valor para cubrir esa necesidad o ese problema. Bueno, pues lo primero es ver hacer nuestro mínimo producto viable y ¿de qué se trata? ¿De qué va el mínimo producto viable? No sé si conocéis la metodología Lean Startup que dice equivócate rápido y equivócate barato fue bastante revolucionaria Eric Rice escribió su libro en el año 2008 y que hablaba de todo esto. Yo os puedo contar una experiencia personal que yo cuando lancé mi anterior proyecto emprendedor que era una consultora de implantación de la estrategia a través de las personas pensamos en una herramienta informática tecnológica para medir el talento entonces invertimos una cantidad que no estaba mal para estar empezando en esa herramienta informática y teníamos claro que hasta que no tuviéramos el producto perfecto cerrado no se lo íbamos a intentar presentar a los clientes ¿no? Pues ¿sabéis cuántas vendimos? ¿Cuántos programas de esos vendimos? Decide un número aproximado Bueno os doy yo la respuesta ninguno ninguno después de la inversión ninguno ya estáis contestando algunos pues ya lo resuelvo yo no vendimos ni una sola ¿no? Entonces ¿qué trata de resolver Eric Rice? ¿no? Pues ¿por qué no vendimos? Me preguntáis ¿por qué? Bueno pues porque realmente yo creo que los clientes lo que querían era una medición mucho más personalizada entonces la medición a través de una herramienta era como a través de un cuestionario y preferían una entrevista personal haciendo una serie de preguntas verle la cara al entrevistador que luego saliera un informe pero ese informe no te llegara tal cual sino que te lo presentara alguien etcétera ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor nosotros pensábamos que iba a ser como una forma rápida de hacer un diagnóstico inicial para luego posteriormente desarrollar determinadas acciones para mejorar el informe o el diagnóstico y el resultado fue que no era así que lo que esperaban los clientes era otra cosa entonces ¿qué nos ocurrió? Que no comprobamos el market fit no lo comprobamos para nada y que intentamos hacer un producto perfecto sin preguntar antes a nuestros clientes qué esperaban y eso fue un error o sea eso fue un auténtico error entonces ¿esto de qué va? Pues esto va de preguntar a tus clientes o sea de estar cerca de ellos y os preguntaréis ¿y qué es un mínimo producto viable? Pues un mínimo producto viable puede ser una conversación un powerpoint una demo incluso una foto tan simple como eso a lo mejor con eso nos vale ¿no? Entonces el mínimo producto viable lo que nos da digamos que nos certifica nos valida una serie de hipótesis que nosotros teníamos sobre cómo cubrir las necesidades de nuestros clientes nos acerca a ellos pero lo testamos de viva voz directamente lo testamos con nuestros clientes ¿vale? Entonces eso tiene muchísimo valor entonces Eric Rice decía esto equivócate y equivócate rápido y barato es decir aprende y ten la mente muy abierta ¿no? Entonces el objetivo es evitar crear un producto o un servicio que luego no sirva para nada y a lo mejor si te has invertido poco en crear ese producto o ese servicio es fenomenal pero si has invertido mucho eso ya lo has perdido eso ya no lo vas a recuperar entonces es absurdo ¿no? Entonces deberíamos validar estas hipótesis en el menor tiempo posible para pasar a la siguiente fase entonces por ejemplo no sé si conocéis Zapos que Zapos era un marketplace ¿no? que vendía zapatos entonces esto es una de las ejemplos de éxito de las best practices ¿no? que ocurrieron Zapos se creó en el año 99 invirtieron sus tres creadores los tres emprendedores que montaron Zapos dos millones de euros y lo que hicieron ¿sabéis cuál fue el mínimo producto viable de Zapos? Pues Zapos lo que hacía inicialmente vendía zapatos luego ya vendía más cosas pero lo que hacía Zapos era pues te mandaba a casa varios tipos de zapatos tú le mandabas cuál es tu perfil y qué hacías pues soy ejecutivo voy con traje voy a reuniones pero también me gusta pues no sé jugar al tenis y visto casual los fines de semana tal entonces lo que hacía Zapos era enviar como varios tipos de zapatos te los enviaba a casa tú elegías te quedabas los que querías y devolvías el resto pero esto os estoy hablando en el año 99 y esto surgió porque su creador intentó una vez comprarse zapatos por San Francisco de muchos tipos y se recorría a muchas tiendas y no encontraba al final los zapatos que le gustaban unos eran el color que quería pero no eran la forma unos eran demasiado duros otros tal y entonces decidió esto pues el mínimo producto viable fue unas fotos que hizo de zapatos en muchas tiendas y cuando se las mandaba a los clientes y cuando tuvo que mandar el primer pedido lejos de negociar unos precios y no sé qué lo que hacía era ir a comprar los zapatos directamente llamaba al seguro americano y se lo mandaba a esta empresa se los mandaba a casa y ellos devolvían ese fue el mínimo producto viable y lo hacía así cuando vio que tenía muchísimos pedidos ya empezó a plantearse todo negociar con tiendas no sé qué y el caso al final de esta historia fue que en el año 2009 vendieron zapos a Amazon por 1200 millones de dólares o sea es un caso de éxito y es un caso muy claro de aplicación del mínimo producto viable bueno pues vamos con las entrevistas vamos a profundizar un poco más que es muy interesante esto lo de las entrevistas con clientes potenciales porque lo que queremos realmente en las entrevistas es una vez que contamos al cliente lo que vamos a hacer nuestra idea nuestro servicio nuestro producto pues el tema es que estos a los que preguntamos deben ser yo os diría que una cantidad razonable o sea no 5 personas pero a lo mejor 20-25 personas una cosa así que podamos establecer tendencia y a estos deberíamos preguntarles pues cosas para saber hacerles unas preguntas concretas para que nos ayudaran a tener clara nuestras hipótesis ¿no? entonces al final tenemos que tener claro si ese cliente que tú piensas que es tu target es tu target ¿no? eso por un lado si ven el valor de lo que tú estás vendiendo si realmente pagarían X cantidad por lo que tú les pretendes vender el servicio o el producto y si están entendiendo los mensajes que tú les estás transmitiendo ¿no? esa es la idea entonces una vez que tienes a esa gente que por supuesto no puede ser tu madre porque probablemente tu madre no sea el target de tal pues la pregunta nunca debe ser ¿qué te parece esto? ¿no? porque ah pues muy bien ven a alguien que ha hecho un esfuerzo ha desarrollado un producto o se lo ha trabajado entonces esa no es la pregunta deberíamos hacer preguntas más o menos de este tipo ¿no? la primera es si esto es para ti ¿vale? pues esto es para ti ¿tú lo comprarías esto? ¿y por qué lo comprarías? ¿para qué y por qué y para qué lo vas a utilizar ¿no? esto que te propongo esa sería la primera pregunta luego la segunda pregunta ¿qué es lo que más te gusta de esto que te estoy proponiendo el servicio o el producto ¿no? o sea y esto a ti te ayuda a ver un poco que tiene más valor de toda tu propuesta ¿no? luego ¿qué diferencias ves con la competencia? eso también es muy importante pues para ver si ellos realmente identifican tu propuesta de valor si es diferenciadora a lo que ya hay ¿no? estar resolviendo un problema o una necesidad pues puede ser muy innovadora o simplemente diferenciadora del resto ¿no? descubren cosas dentro de tu propuesta que son distintas y luego si hay algo que echen de menos dentro de esa propuesta de valor ¿no? pues que a ti te da muchas pistas sobre cosas que a lo mejor tú no has pensado ¿no? y te ayuda un poco a ajustar ese market fit ¿no? esto es muy importante y luego es muy importante verle la cara al que tienes enfrente os recomiendo que estas preguntas no las hagáis telefónicas que ahora que no nos podemos ver a ver si pronto ya esto cambia ¿no? pero que lo hagáis siempre viéndole la cara al que tenéis enfrente y que apuntéis los comentarios eso aporta mucho valor a lo mejor en el momento no lo ves pero luego si lo analizas con un poco de perspectiva te puede ayudar mucho a ajustar el producto o el servicio a lo que necesita tu cliente o sea en definitiva es acompañar a la gente en todo ese viaje ¿no? entonces una vez que tienes todo esto ya sí que puedes avanzar ahí ¿qué te va a pasar? pues que a lo mejor tienes que pivotar a lo mejor tienes que cambiar cosas porque has pensado que esto es para un target y te estás dando cuenta que ese target valora otras cosas ¿no? pues a lo mejor o pivotas esto que estás haciendo ahora y lo enfocas hacia otro target o creas otro producto un poco diferente para cubrir esas necesidades nuevas que has detectado en las preguntas entonces ¿qué te está ocurriendo? pues que si te equivocas equivócate rápido equivócate barato como dice la metodología Lean Startup para rápidamente tener algo que lanzar al mercado pero de todas formas aunque eso lo cambies yo sí que os recomendaría que os lanzaréis al mercado a probar que os lanzaréis a testarlo o sea acelerar el proceso de lanzamiento al mercado de ese nuevo producto o servicio para que ya tener la idea definitiva que es la que va a avanzar y luego ahí pues ya veremos cómo va evolucionando ¿no? pero es importante hacer esto ¿no? o sea avanzar en este proceso bueno pues ahora Pilar os va a y lógicamente pues poner en marcha un plan con todo eso que habéis pensado ¿no? y con toda esa información que tenéis de esto y a lo mejor pues oye de preguntar y pivotar conseguir lanzar no solo un servicio sino varios o no solo un producto sino más de uno o cambiar completamente el que teníais pero ya sí que os aseguráis de que va a tener mercado y que el mercado ve el valor y que hay ese market fit que decíamos al principio bueno y ahora pasamos a otra parte muy importante también que es cómo consigues el network para acelerar este proceso ¿no? que os lo va a contar Pilar bueno pues estamos en la parte del network y probablemente yo creo que profesionales que llevamos mucho tiempo trabajando pensamos en general que tenemos un network alto ¿no? y sobre todo ya a determinada edad pues pensamos que más o menos pues tenemos gente alrededor muchos contactos etcétera y más bueno pues desde que tenemos linkedin ¿no? pero yo lo primero que me gustaría ver es que analizáramos qué network tenemos y cuando analizamos el network la verdad es que ya linkedin antes tiene una herramienta donde más o menos te ponía en círculos el network que tienes yo creo que es muy importante que cada uno vea cuál es ese network y quién cerca lo tiene ¿no? primero ¿cuál es el network? uno pues esta es mi gente del MBA si he hecho alguno de esta formación este es mi network de estas asociaciones donde estoy este es mi network del trabajo de profesionales pero dentro de ese network qué gente tenemos muy cerca qué gente tenemos menos cerca qué gente tenemos conocemos pero realmente si levantamos el teléfono no podríamos hablar con ellos o sea analizar un poco el network que tenemos porque realmente todos tenemos network pero nunca nos hemos puesto a ver realmente cuántos o sea cuántos contactos tienes pues yo tengo 500 yo tengo 2.500 yo tengo 10.000 o sea yo soy lion y tengo no sé cuántos vale pero realmente o sea qué network tienes y luego qué valor aporta a lo que tú estás haciendo ¿no? esto es una de las cosas más importantes al final tú tienes un network el que has ido construyendo durante toda la vida pero lo más importante es saber si ese network se adapta al futuro entonces lo primero también cuando revisamos el network es esa lista de contactos que tú tienes normalmente tenemos cada uno en el móvil se corresponde con lo que la gente que tú tienes alrededor en las redes sociales muchas veces y a lo mejor nos quedamos un poco atontos pero cuando revisas la gente que tienes en el linkedin es que la mitad no las tienes en tu agenda de contacto o al revés hay gente que tienes en tu agenda de contactos que ni siquiera la tienes como contacto en linkedin entonces cada uno tendréis las redes sociales que tenéis pero decir oye ¿quién es mi gente en esta red social? o ¿quién es mi gente en esta otra red social? algunos diréis bueno pues es que estás más para gente más familia o gente más amigos pero es que a veces los amigos se cruzan con los contactos profesionales y muchas veces podemos tirar de un amigo cuando montamos algo para algo profesional entonces pensar y analizar un poco cómo está mi red de contactos si realmente tengo los contactos actualizados yo cuando cuando os presentaba esto de repente he visto no sé si lo veis pero la cantidad de tarjetas que tengo en mi mesa normalmente yo hago una foto y la meto en el móvil y el resto y tiro las tarjetas pero realmente muchísimas veces tenemos venga de tarjetas encima de nuestro escritorio que no hemos pasado que cuando vemos la tarjeta decimos pero este quién era dónde le conocí entonces realmente pensamos que tenemos mucha gente alrededor pero no sabemos qué distancia hay a la hora de montar algo cómo de cerca estoy yo de esa persona y esto es importante saber lo siguiente es activar los contactos inactivos hay muchos de esos contactos que tenemos que los tenemos inactivos seguro seguro que todos pensáis en algunas personas que de las que habéis tenido muchísimo contacto en algún momento de vuestra vida y que no les hayáis vuelto a ver o sea o no les hayáis vuelto a contactar pero de repente os surge dices pues yo con aquella persona tenía bastante contacto entonces tenemos muchos contactos por ejemplo que yo tenía con Mónica que era un contacto inactivo durante 30 años durante los años que sea desde que nos conocimos en Expansión Empleo y que luego tú vuelves a recuperar o sea hay muchos de esos contactos que por una cosa o por otra sí que los puedes volver a reactivar y los puedes volver a reactivar porque en un momento de tu vida profesional fueron importantes entonces no es tan difícil activarlos lo siguiente es mantener los contactos activos con foco entonces aquí os doy unas cuantas recomendaciones por si os sirven cuál es la mejor manera de activar contactos o sea activar contactos y tener el network activo es muy fácil a ver uno puede decir es que lleva un montón de tiempo pero luego hay cosas que uno puede ir haciendo que le mantienen el network vivo sin necesidad de tirarse tres horas de comida o de tirarse una hora al teléfono etc entonces yo os digo cosas que creo que sirven yo hago muchas de estas cosas a lo largo de bueno las he hecho en mi carrera profesional también bueno pues yo creo que distintos caracteres a mí bueno pues me gusta mucho contactar con la gente pero pensar cada uno pues por ejemplo hoy linkedin nos dice cuando es el cumpleaños de cualquier persona entonces pensar yo de esos de linkedin que me pasan así me dicen que es el cumpleaños yo alguna vez felicito a alguno bueno es que ya hay gente que no he visto hace mucho bueno pues precisamente porque a lo mejor hace mucho que no lo vemos pues de repente felicitarle un cumpleaños y no como linkedin nos dice happy birthday si lo tenéis o lo que sea sino ponerme un mensaje oye pues hoy me he acordado de ti que tal vas espero que tu familia esté bien en esta situación de coronavirus lo que sea pero mandar un pequeño detalle que a veces pues la gente no responde pues si recibe muchos pero que puede ser una forma de que esa persona automáticamente se acuerde de mí ¿no? otro tema el linkedin pues pensar no hay que estar todo el día en linkedin pero si alguna vez abrís el linkedin y tenéis veis a alguien que ha publicado algo que es interesante pues hacerle un comentario o no sé pues a lo mejor alguna persona lo mismo que hace tiempo que no la tenéis activa pero pues decir voy a mandarle algún mensaje o si me gusta el artículo no voy a poner ahí una cosa así no me gusta que maravilloso pero hay muchas maneras de comentar luego fijaros a mí hay una cosa que la verdad es que me ha servido muchísimo durante muchos años que una vez me dijo una persona y la verdad es que desde que me la dijo yo lo hago y me sirve mucho para mantener los contactos que es normalmente cuando tú te acuerdas de una persona esa persona no sabe que tú te has acordado de ella pero yo ahora lo que hago es cuando me acuerdo de una persona automáticamente cojo el whatsapp y le pongo un mensaje y le digo me acabo de acordar contigo no sé o sea vas por una calle y de repente yo me acuerdo ahora me estoy acordando de una cosa pero en sí le digo vale un día voy y todas las calles por las que iba que era o sea todos tenían nombres hispánicos pues de repente empecé a ver apellidos de amigos que conocía bueno pues tú allí tres meses pues algunos de los que vi le hice la foto y le dije me acabo de acordar de ti pues pensar cuántas veces nos acordamos de gente a la que no decimos me he acordado o sea pues fíjate me ha pasado esto y automáticamente me has venido a la mente pues es muy bueno que eso lo hagamos porque eso es mantener un contacto activo y al final acordarte de las personas y vuelve a lo mismo no todo tiene que ser porque el día de mañana voy a tener algo que recoger de esas personas pero es muy bueno mantener esos contactos lo siguiente es hoy es que nadie llamamos o sea todo lo que hacemos son mandar mensajes mandar whatsapp tal cuando fue la última vez que hablaste con alguien por teléfono para decirle oye pues simplemente me he acordado que tal estás como te va me he enterado que te has cambiado de trabajo o sea hablamos alguna vez con alguien por teléfono o sea mantenemos esos contactos a lo mejor no tenemos muchísimo tiempo pero cuántos de esos haces a la semana o sea esas llamadas que no es lo mismo que mandar un mensaje cuántos cafés tomamos o cuántas comidas ahora ninguno pero normalmente en tu vida profesional cuántos cafés o cuántas comidas haces no hace falta que sean de tres horas pero pues cuando tomas un café con alguien tal entonces pensar de todas estas cosas yo cuánto tiempo dedico hasta la semana ¿no? entonces probablemente a lo mejor muchos estén trabajando por cuenta ajena y de esto normalmente se acuerda la gente cuando se ha ido a la calle ¿no? y está en paro entonces se empieza a acordar del cumpleaños que no felicitó del linkedin que no comentó del whatsapp que no mandó ¿no? entonces yo lo que os diría es si estáis trabajando da igual o sea pero que mantengáis esto porque esto es lo que va a hacer que si mañana queréis montaros por cuenta propia haya mucha gente que tengáis alrededor que se acuerde de vosotros y de la que podáis tirar para que os eche una mano en algo concreto luego investiga quiénes son los quién conectar para el nuevo proyecto lo que os decía antes yo puedo haber tenido una experiencia tener un network el que sea y ahora decido que mi cuenta o sea lo que voy a hacer y el proyecto que voy a emprender ahora mismo o el negocio que emprenda lo que sea no hace falta que sea un emprendimiento sino que quiero montarme como freelance lo que vaya a hacer o quiero ser profesor ¿quién es la gente que realmente es buena en eso que voy a hacer ahora? a lo mejor no es la gente que tengo mi network imaginaros que yo soy financiero y ahora me quiero dedicar a temas relacionados con blockchain temas relacionados con inteligencia artificial temas con fintech entonces ¿quién es esa gente que yo debería conocer? y yo por ejemplo me acuerdo cuando vine a Estados Unidos en el 2012 creo que aquí en este foro lo he comentado yo vine y yo bueno pues conocí a la gente de recursos humanos porque estaba más en el ámbito de recursos humanos y más a la gente de comunicación de medios de comunicación etcétera pero no tenía ni idea de quién era la gente en el mundo digital o sea el network que yo tenía no me servía para lo que yo quería hacer que es ese mundo digital entonces lo que haces es al final es empezar a ver quién es quién aquí quién es la persona que sabe de esto quién es la persona y cómo hago eso busco el linkedin pregunto a la gente etcétera entonces busco sobre todo super conectores es decir gente que me pueda conectar a otra gente o sea cuanto más super conectores sean esas personas más fácil me va a ser ampliar mi network más rápidamente si esa gente no es muy conectora bueno pues al final podré llegar a gente buena pero no entraré un poco en ese ecosistema entonces importante que veáis es hacia ese camino que yo quiero ir o sea cuál es el network o sea qué gente hay y cómo puedo conectar con ella entonces contacta primero vía linkedin o sea yo creo que linkedin hoy es una herramienta maravillosa para conectar con gente y no necesariamente para oye qué quiero vender este tag sino simplemente es oye esto que estás haciendo me parece súper interesante te importa que un día hablemos 10 minutos o te lo que sea pero es una manera y si no puedo al final llegar a esa persona pues ver quién conoce a esa persona y quién me la puede presentar pero por lo menos linkedin me dice quién está en los contactos entonces al final es intentar esa gente que yo quiero conectar pues quedar virtualmente ahora si no puedo físicamente pues virtualmente y mañana intentar quedar con esa gente físicamente no es lo mismo que te vean la cara que no te la vean y un tema importante a la hora de ampliar network es que vayamos con la idea de hacer amigos y no de hacer contactos a ver yo si hay algo que les oigo fijaros en el plan X nuestro tenemos 32 profesores y mentores si hay algo la mayoría de ellos pues os diría que un 90% pues se han reinventado y están trabajando por su cuenta si hay algo que todos te repiten en la mayoría de las clases es hay que dar y dar y dar y dar en algún momento recogerás entonces ir a hacer network con esa idea de qué puedo aportar yo también que no sea solo qué puedo chupar yo de los demás sino realmente qué puedo aportar yo a los demás porque en algún momento recoges entonces por eso es decir cuando yo voy a alguien no me aproximo con esa sensación de este es que es tal y entonces me va a resolver tal o me va a dar cual sino cómo me aproximo a esa persona porque realmente me interesa aprender de ella me interesa pues lo que hace o me interesa que realmente cómo puedo conectar con tal entonces es muy importante primero que vayamos con esa humildad vale y luego que vayamos no con ese interés de tener un contacto sino realmente porque al final me interesa ampliar mi network seguro que para alguna cosa bueno pues en el futuro para aprender yo mismo para muchas cosas podemos conectar luego asistir a webinar foros eventos pero con foco o sea hoy tenemos montones de eventos montones de foros o sea desde que ha venido la pandemia se han reproducido o sea yo tenía tres he tenido que cambiar alguno digo que no entonces todos tenemos muchísimos foros pero hay algunos que no nos aportan tanto o que al final me aportan muchísimo conocimiento pero no me no me aportan para mi idea entonces elegir aquellos foros eventos webinar etcétera que me aporten a la idea es decir otra vez foco es decir si yo he decidido que ese va a ser mi camino pues enfocarte aquellas cosas que hagan un network en ese camino que yo quiero emprender otras cosas me darán conocimiento cuando quiera descansar iré a otras cosas pero realmente si lo que quiero hacer es un tema profesional elegir muy bien esos foros eventos o webinar donde yo puedo ir y donde pueda ampliar mi network en aquella parte que me interesa y por último y es una cosa que realmente de verdad que no hacemos muchas veces bien porque no nos gusta pedir o sea yo creo que es muy importante pero cuando digo pedir no es que la gente nos dé y nos compre que eso también está muy bien pues a veces hay que hacerlo y se hace pero me refiero a dejar ver tus debilidades a la gente es decir oye pues estoy intentando abrir mi camino aquí no sé si tú me podrías ayudar con esto me está costando muchísimo o sea que no pasa nada porque la gente estoy empezando un negocio y es que no puedo ir a la gente a decirle que todo maravilloso todo estupendo y todo dignamente o sea me costará como a todo el mundo te cuesta pues soy capaz de pedir es decir mira es que te llamo o sea me da muchísimo corte decirte esto pero es que te llamo porque es que estoy intentando contactar con esta persona y no hay manera de contactarla entonces si tú me puedes echar una mano o sea pedir a la gente de manera humilde o sea al final todos necesitamos ayuda para todo lo que hagamos pues ver no sé piensa cuántas veces pido yo a la semana ¿no? o sea pido a la gente que me ayuda o sea muchas veces y digo los que ya habéis estado en cargos profesionales y tal todo el mundo es como estoy dispuesto a ayudar porque yo soy el que sé ¿no? pero cuántas veces tú pides a los demás ¿no? porque necesitas su ayuda porque tú solo no puedes ¿no? entonces pensar esto porque yo creo que es muy importante a la hora de hacer network yo no tengo más que deciros pero me encantaría que si tenéis alguna pregunta duda o tal no las podéis hacer y le ha quedado una pregunta en el aire de Marta Soria sí que nos dice que si después de de hacer las preguntas ¿no? a ese grupo de potenciales clientes para concretar el producto o el servicio pues ¿qué se hace? que si se vuelve otra vez a ellos con el resultado pues claro por supuesto ¿no? o sea al final la gente que ha estado implicada en el proceso de definición del producto o servicio y que te han ayudado a hacerlo pues puedes volver a ellos y probablemente son potenciales clientes ¿no? o sea que seguramente que es una buena idea contarles cómo ha acabado la cosa cómo ha quedado el producto y presentarles un poco ese producto u otros o en qué medida han aportado a la definición de ese producto ¿no? eso es muy interesante y por ahí pues puedes empezar a darlo a conocer tu producto o servicio ¿alguna otra pregunta tenéis? dice Paula que cuando el producto aún no existe está solo en idea en concepto ¿también valdría una entrevista? pues sí hombre tienes que tener lo que tienes que tener claro o sea para empezar a testar lo que tienes que tener claro es la necesidad y luego tu propuesta de valor y lo que tienes que testar es un poco las hipótesis de tu propuesta de valor entonces sí que tienes que tener unas hipótesis para testar si no tienes eso todavía te queda un poco ¿no? pero es decir al final una idea no es nada lo que vale es la ejecución entonces en ese momento en el que ya tienes una propuesta de valor que tú piensas que es lo que necesita el cliente y le puedes ayudar en su viaje pues eso es lo que tienes que testar hay que llegar a estar Paula yo te diría también que no quemes cartuchos es decir si si tienes un contacto muy importante que te va a recibir o sea mira qué contactos se pueden ayudar más en esa definición del producto y cuáles ya te o sea merece la pena que les veas una vez que tengas algo porque claro si hay alguna persona a la que es muy difícil ver y solo te concede una entrevista y cuando vas tu producto todavía está un poco que no está muy definido pues la verdad es que es una pena perder o sea esa oportunidad entonces mide un poco qué contactos son más fáciles de que puedas tener feedback y les puedes volver a ver cuando ya el producto esté más definido y cuáles es muy difícil que vuelvas a ver y es mejor ir con una propuesta ya completamente hecha pues gracias Guillermo muchas gracias Guillermo nada espero que os haya servido la verdad pues nada pues genial bueno si no hay más preguntas nos despedimos por hoy no sin antes dar las gracias gracias a todos y a todas por haber asistido y por supuesto a Pilar y a Mónica por acompañarnos en una sesión más recordaros que el próximo lunes tenemos la última sesión con ellas y a partir de mañana ya se podrá realizar la inscripción y bueno recordar también seguirnos a través de nuestra agenda y a través de nuestras redes sociales para manteneros al tanto muchas gracias nada gracias a vosotras gracias a todos chao gracias Paula hasta luego gracias Paula y Magenta gracias a todos gracias a todos